Muy buenas a todos chavales, aquí estamos, nuevo episodio, esto es campear, aquí estamos jugando una partida como veis Y, eh, si señor, Easy Life con su asesino, ojo ciego en la esquina, agachado De primeras no iba a mirar a ver que había hecho este pavo, pero bueno, luego me mató igual, ahora lo veréis Aquí tenéis a Easy Life, vamos allá a ver, al por cuatro, a ver como empieza, dice este Oh, ¿qué haces ahí campeando en la esquina? Y dice, bueno, voy a hacer lo mismo, no voy a plantar aquí mi mina Pero vamos, le matan, no sale bien el tema, así que bueno, aquí lo tenemos Dice, bueno, voy a ponerme en esta esquina, voy a ver aquí, y aquí me planto Aquí tenéis al señor Rovellón de Easy Life, me mata a mí, pero el tío se queda ahí todavía más rato La verdad, mucha gente me dice que por qué me quejo del ojo ciego y del asesino Me quejo porque la gente que lo utiliza suele jugar de esta manera ¿A qué me refiero? A que no se mueven, el ojo ciego y del asesino está hecho para pillar a los enemigos por la espalda, ser sigiloso Vamos, una cosa es ser sigiloso y otra cosa es ser una seta Atención a este tío, se planta uno ahí, otro ahí y se queda al fondo del mapa detrás de estos bidones Durante todo lo que queda de partida, es impresionante, o sea, la gente no se aburre Como ahí está pasado por cuatro, no me digáis que tal y no sé qué Está pasado por cuatro y el tío ya lleva sus días jugados, que lo mire luego Así que nada, no es un novato, no es nada así Mucha gente me dice cosas sobre los estos campear que subo Yo los subo porque me parto la polla viendo a gente así Primero te enfadas, no obviamente, primero dices me cago en todo Pero vamos, luego te ríes, porque tienes que reírte de estas cosas Hay que reírse porque si no, acabas mal Así que nada, como veis aquí el tío, esto está pasado en velocidad por cuatro Yo creo que se le quedaron los dedos pegados Tenía celo puesto en los dedos o algo para no poder mover los joystick Porque si no, es que no lo entiendo, aquí veis cómo me mata Ya que a mí me dolía el dedo de dar vueltas por el mapa Y intentar encontrar a este pavo, ya que era impresionante Así que bueno, lo dicho, voy a seguir subiendo estos campear Aunque a muchos nos guste que saque a esta gente a la luz No sé por qué, no sé por qué nos gusta que saque a esta gente a la luz Pero bueno, yo si veo a gente que es algo exagerado Lo pienso subir Así que nada, chavales, esto se va a terminar ya en breves Veis que está por cuatro, el tío pierde la partida Está jugando duelo por equipos Obviamente el tío está defendiendo mucho Me diréis, joder, duelo por equipos, se trata de no morir Claro, chavales, claro El tío no muere, está aquí en la vida Se juega, se lo está jugando todo Un máquina Ironía Así que nada, chavales, espero que os haya molado el vídeo Que me sigan saliendo máquinas como este para poder subirlos Y nada, me gusta, favoritos Id a ver el Road to Goal que he subido hoy Que lo tendréis por arriba en algún sitio Ahí le meto un pipeo impresionante Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós, chavales